7 Días TV, una puerta al paraíso Tsunami a querer destruirlo todo? Tsunami a querer destruirlo 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 y los ponemos en el medio, viene uno, y si somos latinos, viene dos, viene tres, ¿no? Entonces nos va separando, ¿no? Los hijos están en el medio. Y no cuidamos de que nuestra prioridad siempre va a ser mi cónyuge, antes que mis hijos. Y ahí es donde ya inicia ese riesgo de poder caer en una infidelidad. ¿Por qué? Porque no hay una conexión emocional, ¿no? Entonces, primeramente tenemos que entender de que tenemos que cuidar y poner en perspectiva cuál es mi prioridad en mi matrimonio. Primero es Dios, después es mi cónyuge. Yo necesito seguir estando emocionalmente también conectada con mi cónyuge. Muchos matrimonios están físicamente, aún sexualmente, pero no emocionalmente. Están cumpliendo roles, pero no están teniendo esa afinidad emocional que nos conecta, que nos da ese sentido de que lo extraño, de que sus caricias me hacen sentir amada, me da deseo, ¿no? Este, va más allá. Entonces la infidelidad empieza poco a poco, lastimosamente, con cosas que nosotros permitimos que nos alejen emocionalmente a cada uno. Eso podríamos decir que una de las consecuencias de la infidelidad es la separación en el matrimonio, que empezamos a separar. Me encanta esa ilustración porque la miré en uno de tus talleres, que pones a dos personas figurando la pareja en matrimonio y después los hijos en medio. Pues quitaste a todos los de en medio y quedaron la pareja y un espacio, un vacío grande en medio y era a lo que te referías tú, ¿qué pasaba? Porque nos olvidamos que nuestros hijos van a crecer y nosotros como padres los tenemos que preparar para ese cambio, ¿no? Pero al mismo tiempo involucramos todo nuestro esfuerzo, todos nuestros pensamientos a nuestros hijos y no está mal porque queremos ser buenos padres, ¿no? Pero no podemos olvidarnos de que mi prioridad es mi cónyuge, que al final mis hijos se van a ir, pero hay muchos matrimonios, estadísticamente dicen que los matrimonios que más se divorcian son los que cumplen más de 25 años de casados para arriba. ¿Por qué? Porque llega el momento donde sus hijos se van y ahí se dan cuenta que no hubo nada que los uniera, solamente una responsabilidad de los hijos. Pero emocionalmente no los unió nada, sino fue la costumbre, sino fue el solamente ver presente la figura paterna, la figura de un esposo, pero emocionalmente ya no hubo conexión, ya no hubo esa intimidad emocional. Vamos a sacar un lado de lo sexual, vamos a hablar lo que es más importante, el corazón, ¿no? Entonces por eso hice esa gráfica, los hice que se vayan las mujeres como si fueran las hijas, ¿no? Y vemos la distancia que quedó, Ana, entre la esposa y el esposo. Entonces cuando se van es cuando deciden y se dan cuenta que cada uno estuvo caminando en diferentes direcciones, cumpliendo sus sueños individuales. Y cada uno de los matrimonios tenemos sueños, anhelos, pero siempre tiene que esos sueños y anhelos llevarnos a la unidad. Porque al final en el matrimonio es, tú ganas, yo gano. Tú tienes éxito, yo tengo éxito. Porque esa tiene que ser nuestra mentalidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Así es, qué interesante, ¿verdad? Tengo aquí unas notas que saqué de un libro, ¿verdad? Que se llama ¿Por qué él? ¿Por qué ella? de Berlin Fisher. Y él en su encuesta muestra que el 56% de los hombres y el 34% de las mujeres que fueron infieles a sus parejas dijeron ser muy felices en sus matrimonios y que no tenían en mente abandonar el matrimonio. Basado en las encuestas de este libro, ¿qué me podrías decir tú respecto a esto? Porque he mirado a personas y si un hombre o una mujer está siendo infiel y está siendo tan cuidadoso para que su pareja no lo descubra, quiere decir que no tiene intenciones de dejar muchas veces a esa pareja. Pero al ver estas encuestas, dicen ellos que estaban muy felices, en sus palabras ellos, en sus matrimonios. ¿Qué crees tú, Ruth, que es lo que atrae a una persona a ser infiel a su pareja cuando lo tiene todo en su matrimonio? Porque hay casos, vemos el caso de que se han distanciado, casos de matrimonios que ya están quebrados, que se han separado mucho, que no hay conexión, etcétera, etcétera. Lo vemos todos los días. Pero cuando alguien dice, yo soy muy feliz, era muy feliz en mi matrimonio. Y hemos visto repetida y repetidamente este comentario de que en mi matrimonio era muy feliz, pero cometí la tontería de haberle sido infiel a mi esposo, a mi esposa. ¿Qué consejo o con tu experiencia, Ruth, en este tema, qué podrías compartir con la audiencia? Bueno, hay algo que tenemos que recordar, porque la escritura es algo que nos deja ver que hay en nuestro corazón. Y Santiago 1.14 dice, Quiere decir que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Quiere decir que esas personas que aún teniendo su matrimonio, bien, pero dentro de esa persona es tentado porque ahí adentro está esa pasión. Y esa persona lo que no ha descubierto o no ha querido darse cuenta de que esa persona necesita ayuda, porque la infidelidad es un pecado. Entonces, la Biblia es clara, eres seducido porque está esa pasión en ti, de tener muchas mujeres, de ser adúltero, de estar con otras, experimentar otras cosas también, que podríamos hablar de la lascivia, de diferentes cosas sexuales que llevan, porque esto es lo sexual, la infidelidad es algo sexual, porque no es solamente ser infiel porque quiero charlar contigo, me siento bien, sino que ya va un acto sexual la infidelidad. Entonces, la Biblia es clara y nos hace entender que cuando yo soy tentado es porque hay una pasión en mí, hay algo que está más dentro de mí y que necesito la ayuda para poder enfrentar esto, porque lastimosamente el daño va a hacer a una familia, aunque esa persona lo haga y trate de hacer todo escondido, y trate de tapar muchas cosas, pero la Biblia también es clara que dice todo lo oculto saldrá a luz. Entonces, puede ser que sea un tiempo que lo hagas ocultamente, puede ser que nadie lo sepa, pero cuando Dios declara una verdad es porque esa verdad se va a efectuar. Entonces, no importa los años que estés siendo infiel ocultamente, o puedes estar escondiendo quizás hijos que has tenido por la infidelidad, pero va a llegar el momento en donde todo lo oculto salga a la luz. Y no solamente porque Dios, Dios no es un Dios que nos avergüenza, sino que como nos ama y como nos ama como Padre, viene la disciplina. Y quiere restaurarnos, y quiere, Él conoce lo que Él puede hacer en nuestra vida y a través de nuestra vida, pero hay cosas que Él tiene que sacar a luz de nuestro corazón. Entonces, una persona que es infiel no puede echar la culpa a terceros, ni a la circunstancia de la vida, sino que tiene que mirarte que es algo que está adentro. Y bueno Ruth, siguiendo con este tema de la infidelidad, la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 7.5 ¿Qué me puedes decir tú respecto a este versículo, que en cierta manera nos dice que no es bueno? Bueno, eso nos quiere decir, no es bueno que nos separemos de nuestra pareja, a menos que sea por un corto tiempo y dedicarnos a la oración. Porque hay parejas que vemos que se distancian mucho, y como tú decías, este viene siendo una de las causas por las cuales después viene una infidelidad. Y lo dice claro, porque dice Satanás, va a entrar a traer tentación, va a entrar a provocar que haya infidelidad. Pero hay caminos que te pueden llevar a la infidelidad, y eso es lo que tenemos que nosotros observar. Como estar a solas con una persona de sexo opuesto. Muchas veces queremos entablar amistad con una persona de sexo opuesto, y eso es un riesgo, de que pueda haber una tentación. Confiar los problemas de tu pareja a otra persona de sexo opuesto. Esto yo no puedo desahogarme con mi esposo, tengo que hablar con el fulanito, o tengo que hablar con la sultanita. Es que es un pastor, es que es un líder, así que me tengo que reunir a solas con él. Bueno, tengamos cuidado aún, si te vas a reunir con un líder espiritual, yo te animo a que tengas a alguien ahí, que esté mirando, que esté ahí escuchando, que tenga la confianza tú de poder hablar. Porque Satanás, como dice ahí, está dispuesto a traer conflicto, a traer división, a destruir matrimonios y familia. Después de disminuir la cercanía y la efectividad íntima con la pareja, llevando la relación a situaciones de rutina y costumbre. Tenemos que empezar a salir de la monotonía, de la rutina diaria, a empezar entre semana a sorprendernos. Te invito a tomar un mano amanteada, te invito al parque a caminar. Salir de todo el compromiso de la semana para causar esa cercanía, esa conexión. No, entonces, otra de las cosas es mantener el silencio y los sentimientos de soledad y aburrimiento que se padecen. Es que yo no puedo compartir esto con mi esposo. Cómo me siento como que está aburrida esta actividad diaria que hacemos. No, tienes que compartirlo. Tienes que hablar con tu cónyuge. Tienes que sentarse y platicar y poder crear cosas nuevas, aventuras nuevas, no recuerdos nuevos, no callarse. Lo peor que podemos hacer en un matrimonio es callarnos lo que sentimos, lo que pensamos, cómo está yendo nuestro matrimonio. Otra de las cosas es envidiar las parejas de tus amistades. ¡Ay, cómo quisiera que él sea así mi esposo! Cómo quisiera que ella se convierta así en mi esposa. Su manera de vestir me encanta. No pongamos la mirada en otros matrimonios. No. Por eso dije antes, no callemos lo que esperamos, necesitamos nuestro cónyuge. Si necesitas que tu cónyuge huela bien, yo te animo, esposa, que tú le compres ese perfume que quieres olerle. Lo mismo el esposo. Si tú quieres olerla bien a tu esposa, ve tú y cómprale ese perfume que quieres olerla. Si queremos vernos bien vestidos, dile, mira amor, me gustaría verte así, asá. O ve tú y sorpréndela y cómprale ese vestido, esa falda, esa camisa, ese short. No sé, como tú quieras ver, no mirando las parejas de otro, los matrimonios de otro, porque empieza a salir nuestro enfoque, nuestra mirada, ¿no? Empezar a asistir por separado actividades o eventos donde anteriormente asistían juntos, ¿no? Tratar lo mayormente que se pueda estar con tu cónyuge en todos los eventos donde tú vayas. No estar solitario ni solitaria, porque no eres una mujer sola, no eres un hombre solo. Eres una mujer casada y un hombre solo. Entonces, tenemos que procurar tener ahí al lado, en los bracitos, a nuestro cónyuge para poder evitar eso, ¿no? Procurar una vida sexual satisfactoria con tu cónyuge. Tenemos que entrar en este tema realmente, porque es importante, ¿no? Empezar a prestarle atención a lo que es nuestra intimidad sexual. Dios la hizo, Dios la bendijo, y por consecuencia es bueno. Y es para que disfrutemos del uno al otro. Es una unidad completa. Espíritu, alma y cuerpo. Estamos siendo uno. Entonces, tengamos ese cuidado de poder tener una vida sexual satisfactoria con nuestro cónyuge, ¿no? Y bueno, por último, poder resolver los conflictos, disilusiones y no acumular resentimientos, ¿no? Iniciar a corresponder a miradas, gestos y palabras y coqueteos de otras personas, ¿no? Una de las cosas que tenemos que procurar es resolver los conflictos de nuestro matrimonio. Muchas veces tenemos que saber cómo resolver, no guardar nada en nuestro corazón para que no empiece a haber raíces de amargura contra mi cónyuge. La acumulación. Exactamente. Pero la otra cosa es tener cuidado a las adulaciones de la gente, las palabras bonitas, ¿no? Que nos dicen el sexo opuesto. Yo con eso tengo mucho cuidado y he tenido muchas malas experiencias, ¿no? De personas que me han dado un cumplido, pero se puede sentir ese cumplido como algo más, ¿no? Entonces, yo tengo que tener cuidado con eso, ¿no? Quizás gracias, ¿no? Pero no darle más... El pie. No a esas palabras. Así que yo creo que muchas de estas cosas, y hay muchas cosas más, pero por el tiempo, ¿no? Es importante ver que son caminos que nos pueden llevar a una infidelidad, ¿no? Me encanta que hayas tratado el tema del sexo, porque vemos que es un tema que no se toca, ¿verdad? En muchos programas por las diferentes culturas, pero es algo que tenemos que tratar porque es parte del matrimonio, gran parte del matrimonio. Quisiera compartir contigo esto, Ruth, por el caso de la persona que estamos hablando, Yesenia. Dice que las personas que han engañado antes son 350% más propensos a hacerlo de nuevo. ¿Hasta cuándo una mujer puede tolerar la infidelidad? Sé que hay muchos factores, pero vemos que muchas veces hay casos repetitivos de infidelidad y de infidelidad, y a veces vemos mujeres deprimidas, con baja autoestima, mujeres que ya se sienten que no valen nada porque su enfoque está en el valor que le da su esposo, por etcétera, etcétera, diferentes cosas. Pero, ¿qué consejo le podrías dar tú a una persona que ya ha sufrido de infidelidad unas dos, tres veces? ¿Y qué le recomendarías tú a esta persona, ya sea hombre o mujer, que ha sufrido por la misma persona infidelidad más de una vez? Tenemos que tener en claro que esas personas que deciden perdonar la primera infidelidad es porque ha decidido una, eso, perdonar, sanar y confiar una vez más. Pero el amor tiene límites. Y ya cuando hay una segunda infidelidad, yo te pregunto a ti, ¿quieres volver otra vez? Perdonar no tenemos que hacer porque es algo que Dios nos manda, pero quieres volver otra vez a traer otra vez ese trabajo de sanidad y de confiar. Y como tú hablabas recién, Raquel, eso trae un mayor efecto en la vida personal de la persona que ha sido infiel, la persona víctima. porque ya son dos veces, ya son tres veces, ya son cuatro veces. Entonces ya no hay un valor propio, ya tú como persona no te estás valorando, ya tú como persona no estás poniendo ese valor que diste del perdón, ¿no? Que diste del trabajo de volver a confiar en él. Entonces es importante de que el amor tiene límites, ¿no? Y que yo creo que cuando hay una segunda vez tenemos que pedir ayuda porque estamos permitiendo que otra vez nos hagan infiel, ¿no? Y la tercera vez. Así que poner límites sobre todas las cosas porque ya el único motivo ya de perdonar la primera vez es suficiente, ¿no? Siete Días TV, una puerta al paraíso. Y ahora, Siete Días TV Radio, la radio en televisión, presenta toda su programación en diferido a través de www.siediastelevision.com haciendo clic en la ventanilla Siete Días TV Radio y también nos pueden ver en las diferentes redes sociales. Domingos, Una Cita con Dios con el orador y presentador Joel Orozco. Lunes, El Baúl de las Promesas con la oradora y presentadora Alex Solano del Ministerio Siete Días TV. Martes, La Palabra Habla con la pastora Alicia Madrigal de la Iglesia La Viña. Miércoles, Clínica para el Alma con los pastores Santos y Giovanna González de la Iglesia El Calvario. Jueves, Mensajes del Cielo con el presentador y orador Marcos Palacios. Viernes, Una Tierra Prometida con la oradora y presentadora Vilma Díaz. Sábados, Luz en las tinieblas con la oradora y presentadora Marina Reyes. Siete Días TV Radio, la radio en televisión. Bueno, hemos hablado de los consejos, sugerencias que le puedes dar a una persona que ha sido, que ha sufrido, que ha sido víctima de una infidelidad. ¿Qué recomendación o qué sugerencia le podrías dar tú a una persona que ha sido infiel a su pareja y desea que ésta le dé una segunda oportunidad? Bueno, la persona que fue infiel tiene que entender que ha provocado a su cónyuge un dolor realmente extremo, ¿no? Enojo, disilusión, temor, duda, inseguridad, desconfianza y revertir estos sentimientos le va a llevar tiempo. Entonces, tiene que entender que trajo bastante quebradura en el corazón, que fue infiel, pero tiene que también saber que va a tomar tiempo que su cónyuge vuelva a tener esos sentimientos de confianza, de seguridad, ¿no? Entonces, primeramente es eso. Segundo, tiene que trabajar doblemente para volver a establecer toda esa confianza, ¿no? Si en el matrimonio tenemos que dar el 100% cada uno, esta persona infiel tiene que dar el 200%. ¿Sabes qué, Ruth? Ahorita que mencionas esto, hay muchas personas que al haber cometido una infidelidad piensan que cuando la otra parte los perdona ya terminó el problema, pero tú sugieres que no es así. que hay un trabajo doble que esta persona tiene que hacer. Exactamente, porque es como hablé al principio, hubo tantos sentimientos, emociones que tocó, ¿no? y que las quebró. Entonces, esta persona infiel tiene que entender que él va a tener que revertir o ella va a tener que revertir estos sentimientos y va a tomar tiempo. Después, es mejorar la comunicación. Esta persona va a tener que estar constantemente comunicándose con su cónyuge para no volver a tener esa situación, ¿no? Después, buscar fortaleza espiritual para realizar los cambios necesarios. Tienes que tener a alguien, tu líder, un mentor, alguien que tienes que estar rindiendo cuentas, que te ayude también en el área espiritual, ¿no? cuando un matrimonio sufre de infidelidad, no puedes hacerlo solos. Eso es algo tan importante. Tienes que buscar consejeros, asesores familiares, tu pastor, un líder que realmente ves que tiene un buen testimonio delante de Dios y en su matrimonio y buscar la ayuda necesaria porque esto necesita mucho trabajo. Vemos muchos matrimonios que desgraciadamente uno puede ver y decir es que sí pudieron haber salido adelante pero no recibieron eso, esto que tú estás diciendo tan importante. No quisieron ir a una tercera persona para que les ayudara, para que los aconsejara y pudieran sacar ese matrimonio adelante porque como te comentaba muchas veces no quieren, no queremos la consecuencia, la consecuencia de nuestro pecado, nuestra desobediencia y siempre hay una. Sí, y tenemos que entender de que en Dios hay oportunidad, ¿no? Entonces, si tú eres una persona que está queriendo ser perdonada o perdonado por tu cónyuge, estas cosas que recién te hablé son importantes que las hagas pero también si tu corazón está arrepentido se va a ver los frutos porque una persona que quiere ser perdonada de su infidelidad lo que nos va a dejar saber tanto a los asesores como a tu propia pareja es tu fruto de arrepentimiento, ¿no? Entonces, Dios, a través de esa situación difícil que han vivido, Dios puede sacar lo mejor y en el futuro tú vas a darle más herramientas a tus hijos, a tus nietos, vas a ser una persona que va a ser de bendición y de edificación a las otras parejas, nuevos matrimonios jóvenes o personas que hayan vivido infidelidad porque tú lo has vivido y has sabido salir adelante y has sabido agarrar las herramientas para poder atraer esa sanidad a tu matrimonio así que yo te digo que en Dios hay oportunidades, hay perdón de pecado y también tú te tienes que perdonar, ¿no? Pero hay pasos que tienes que hacer para realmente establecer una vez más tu matrimonio sano, saludable, ¿no? Para poder reconstruir algo tenemos que volver a los cimientos, a trabajar en los cimientos para que se pueda volver a restaurar. Mencionaste algo que no quisiera que termináramos sin hablar del tema, tú tienes que perdonarte porque hay personas que no se perdonan, a veces su pareja las ha perdonado, está dispuesto a seguir adelante en el matrimonio, pero vemos que, vemos tantos casos donde el hombre muchas veces empieza a tomar, ya no llega a la casa, pero ya no porque sea infiel, sino simplemente porque hay en él una culpa tan grande o en ella una culpa tan grande que no se perdona el haberle fallado a esa persona que confió en él, a su otra mitad, a su pareja. ¿Qué consejo le podrías dar tú, Ruth, a una persona que ha sido infiel y los cargos de culpa, su conciencia, no le han dejado salir de esa situación de fallo, de infiel, o como le pudiéramos llamar? ¿Qué consejo le darías tú a esta persona que no se ha perdonado ella misma, él mismo, el haber sido infiel a su pareja? Y yo les animo a que miremos y podamos entender el amor de Dios, ¿no? Porque la infidelidad es un pecado, pero para Dios todo lo que es contrario a su palabra es pecado, todo lo que nosotros leemos y nos habla a los diez mandamientos es pecado, entonces en Dios no hay niveles de pecado, pecado es pecado, lo malo es malo, lo bueno es bueno, ¿no? Entonces tú tienes que entender de que Jesús ya movió en la cruz por ti y por mí, quizás ese ha sido tu pecado, quizás el mío sea otro pecado, pero hemos fallado al Señor y tú tienes que recibir el perdón de Dios primeramente, aceptar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, entenderlo, y tú mismo perdonarte, yo sé que quizás en tu mente puedes pensar, bueno, es que a quién hice sufrir, a mis hijos, a mi cónyuge por bastante tiempo, pero Dios es un Dios que redime, Dios es un Dios que da oportunidad y quizás nosotros el tiempo lo hemos perdido, pero Dios no se mueve en los tiempos naturales, Dios no se mueve en nuestros tiempos, entonces Él puede revertir todo y hacer un cambio de 360 grados y cuando tú mires esa situación, lo que pasó, puedas saber de que lo permitió el Señor, pero viene algo mejor en el futuro porque tu corazón fue un corazón arrepentido, que realmente se arrepintió de hacer eso, entonces tienes que sacar de tu mente todos los dardos porque esos son dardos de Satanás que te ponen en tu mente para que tú no disfrutes el ser perdonado, no disfrutes la oportunidad que tu cónyuge te ha dado, no disfrutes la bendición que Dios te ha dado de que te regresó tu familia, así que saca, reprende esos dardos de Satanás, reprende esas voces del enemigo y abraza el perdón de Dios, perdónate tú y disfruta esta temporada de restauración en tu matrimonio, disfruta esta temporada de oportunidad que Dios te está dando y yo te puedo asegurar que cuando mires atrás vas a ver la gracia de Dios sobre tu vida, sobre tu matrimonio, tu familia, pero también vas a mirar un futuro pleno, un futuro que Dios dice que son buenos los planes y vas a poder ser de gran bendición a muchísimos matrimonios que no saben cómo enfrentar la infidelidad, pero tú ya pudiste enfrentarlo y vas a ayudar a todos los que vienen atrás tuyo. Siete Días TV Una Puerta al Paraíso Siete Días TV Una Puerta al Paraíso Tiene espacios disponibles para empresas, negocios y productos que desean pautar con nosotros Les producimos sus comerciales ya que con nuestra experiencia y conocimiento les ofrecemos a los clientes diferentes fragmentos para comunicar, oír y ver a través de la imagen y el sonido el verdadero concepto creativo Siete Días TV Una Puerta al Paraíso Contáctenos Llame ya a 213-494-6215-213-841-2939 Hemos hablado de la infidelidad pero ¿qué consejo darías tú para guardar para proteger la fidelidad en un matrimonio? Eso es muy importante porque la fidelidad se debe proteger de las emociones y los pensamientos ya que ahí somos atacados ya que ahí vienen a los ataques así que cuidemos lo que vemos con quien conversamos a quien deseamos llamar y con quien deseamos estar lo que contemplamos es lo que llegamos a desear así que cuidemos la fidelidad cuidemos nuestro matrimonio con todas estas herramientas que dimos hay claves que nos está ayudando nos está guiando para proteger ¿no? y tenemos que entender que el matrimonio mantener la fidelidad en el matrimonio es de todos los días es constantemente es día a día es me levanté saludar a mi esposo bendecirlo besarlo darle un cumplido ¿no? y en el día también un mensajito de texto mandamos mensaje a diferentes personas menos nuestro conjuve ¿no? entonces tengamos ese cuidado protejamos nuestro matrimonio dejemos una herencia saludable en nuestros hijos y en los hijos en nuestros hijos Ruth muchísimas gracias ha sido un placer el día de hoy tenerte en este programa primera invitada primer programa de vivencias te veo un privilegio grandísimo te quiero muchísimo y yo sé que los televidentes van a querer saber cómo contactarte ¿pudieras darles la información de tu ministerio de cómo contactarte cómo se pueden comunicar contigo qué está por venir en el ministerio de mujeres contestinas gracias Raquel primeramente muchísimas gracias por esta invitación por el privilegio de ser la primera invitada ¿no? en tu programa vivencia TV es una responsabilidad ¿no? así que espero que a toda la audiencia que va a ver este programa con solo ver este tema que hemos hablado les impacte y digan quiero ver el próximo programa qué temas van a abordar así que espero haber sido de bendición y muchísimas gracias también este te quiero como una hermana ¿no? y gracias por todo el apoyo que constantemente estás dando a mi vida personal pero también a nuestro ministerio todo el equipo tú sabes como te quieran ¿no? así que es un privilegio estar aquí es un placer y bendigo tu vida y espero que esto sea el comienzo de aún mayores cosas más que Dios te sorprenda y te dé y te confíe porque lo que Él está haciendo Dios es confiándote confiándote su reino confiándote cosas extraordinarias y maravillosas entonces disfrútalo ¿no? de una manera tan hermosa como una niña con estos regalos que Dios te da y yo voy a estar ahí del otro lado apoyándote y bendiciendo tu vida y bueno quiero hablar un poquito del ministerio que Dios me ha dado Mujeres con Destino ¿no? es un ministerio que tiene la misión de poder educar inspirar motivar y proveer las herramientas necesarias a las familias para que puedan enfrentar los desafíos de la vida conmigo me acompaña un hermoso equipo que realmente estoy bendecida con este equipo es un regalo de Dios Dios me prestó a estas mujeres tan bellas ¿no? que son consejeras doctoras, psicólogas asesoras familiares madres con experiencia muchísimo en diferentes áreas familiar ¿no? y Dios nos ha permitido con este ministerio entrar a las escuelas ¿no? poder dar talleres damos en las escuelas hemos dado talleres a más de 76 padres en la comunidad vamos a organizaciones de padres de familias para poder dar herramientas en diferentes temas que abarcan la familia ¿no? y bueno ahora tenemos también nuestro programa de televisión que se llama Transformando la Familia ¿no? que ahí también traemos invitados doctores sexólogos personas profesionales para hablar situaciones familiares que estamos viviendo actualmente ¿no? pero se acerca y estoy emocionada Raquel porque se acerca nuestra quinta conferencia anual ¿no? de mujeres con destino con el tema pasión Dios familia y vida muchas veces por tantas cosas que vivimos en la vida se pierde la pasión en estas tres áreas que son tan importantes en Dios en la familia y aún en nuestra propia vida entonces van a venir tres invitados extraordinarios profesionales que vamos a desarrollar estos tres tópicos y yo las quiero invitar a todas las mujeres en la pantalla va a estar la información donde pueden llamarnos les aconsejo que nos llamen lo más pronto posible el año pasado tuvimos que anunciar Soul Out un mes antes de que nuestra conferencia se lleve a cabo ¿no? y este año sabemos que Dios va a permitir que se haga lo mismo ¿no? ya hemos tenemos casi la mitad del espacio ya vendido ¿no? porque realmente queremos darte herramientas no solamente espiritual sino que puedas entender que la escritura dice que sin falta de conocimiento mi pueblo perece por falta de conocimiento ¿no? entonces Dios quiere que tú seas y conozcas y tengas sabiduría y conocimiento en todas las áreas de tu vida sea rica en conocimiento para poder ser una fuente de sabiduría a todos los que están a tu alrededor así que puedes entrar a nuestra página al sitio web a www.mujerescondestino.com y saber mucho más de nosotros nuestras redes sociales también diferentes plataformas de redes sociales Mujeres con Destino y ahí van a poder saber mucho más de nuestro ministerio y también cómo podemos nosotros ayudar a ustedes con sus familias con consejería o iglesias porque damos conferencias en retiros en diferentes lugares hablando y dando talleres para la familia y en otras áreas también así que ahí está Mujeres con Destino estamos para servir a toda nuestra comunidad y a todas las iglesias muchísimas gracias nuevamente Ruth sin duda alguna Mujeres con Destino un ministerio verá enfocado en servir a la comunidad muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado en esta primera edición de Vivencias TV y recuerden amigos que nos pueden sintonizar por diferido en www.mujeres.com yo soy Raquel Gutiérrez y este fue su programa Vivencias TV y nos vemos en la próxima el Señor les bendiga Lo que el hombre hace para mal Dios lo convierte para bien Vivencias TV Noches de reflexión Noches de amor en Cristo Jesús Siete días TV Radio Nos oyen porque nos creen Nos sintonizan porque sus almas tienen sed de Dios Nos llaman porque la noche es hoy Siete días TV La radio en televisión Y así hemos llegado al final de esta su primera emisión al aire de su programa Vivencias TV Yo soy Raquel Gutiérrez Gracias por habernos acompañado y les invito a que nos sintonicen en nuestro próximo programa Que el Señor les bendiga abundantemente Gracias por ver el video Gracias por ver el video